Bienvenidos a un consejo rápido de la Universidad Familiar de Pialop. En este video les explicaremos cómo mirar los comentarios de asignaciones en Schoology. En la página del reporte de calificaciones puede ver un listado de las clases. Al hacer clic en una clase, se expandirá el curso y podrá ver todas las actividades para el periodo de calificación actual. Junto a la puntuación, verá cualquier comentario dado sobre la calificación. Además, puede hacer clic en cualquier tarea o cuestionario con letra azul. La letra azul indica que hay más detalles que puede ver sobre la asignación o la prueba. La letra negra indica que solo hay un título disponible. Una vez que esté en la asignación, tiene dos opciones. Puede ver el mismo comentario mencionado anteriormente haciendo clic en la burbuja de comentarios junto a la calificación o puede hacer clic en la asignación para obtener comentarios adicionales. Al ver la asignación enviada, puede ver los comentarios dejados por el maestro, así como escribirle de vuelta al profesor. Para otras preguntas con respecto a Schoology, comuníquese con el Servicio de Ayuda del Centro de Participación y Tecnología Educativa del Distrito Escolar de Pialoc al 253-841-8600.